Fuerte 2 Este es como el guin de intento Bueno ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se fue Sonic? ¿Sonic? ¿Sonic? Mira que tú también te uniste a la parte de los gatos malos Los gatos traviesos Ah, ya está ¿Usted qué hace en mi casa? A ver, se mete en el cone Se mete en el cone usted Se mete en el cone Usted no Usted no se escapa De atrás Usted no se escapa Usted no se mete en el cone Usted me gusta se mete en el cone Se mueve a esta lojito porque Yo que su hermano se queda al cone Uy, algo así Tú, tú, tú Estás Abriéndome la boca Porque antes Este otro Antes Antes que él Podía comer Antes Cuando no podía comer Este otro El Chris ¿Qué? Cuando no podía comer Siempre Cuando le daba comer Me sacaba la lengua Ahora comienza a llorar ¿Quién está llorando? 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 KITI Ahí te dejo KITI KITI, comienza a jugar si quieres Pero no, KITI No, KITI, no, KITI KITI Y voló En cambio Sonic está en el cono Sonic en el cono Sonic en el cono Sonic en el cono ¿Quién estará en este cono? El cono, llévalo El cono está aquí Adiós Adiós